Flow 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 Energy is my flow Baby dame low on night low Energy is my flow Baby dame low on night low On energy is my flow Baby dame low on night low On energy, it's my flow, baby night Ya llego a su daddy, fumen como Rastafari ¿Dónde están? Eso con lo que lo quiero de party ¿Quién dice que no tenemos flow? Si esto no sale, sobra un cabrón Yo quiero más raps que revienten la consola Dime si no suena fresco como DJ de tono Raperos yo los devoro con un estilo sonoro Que me van a decir si me los como hasta con un coro Vengo fresco en the party, madafraca, simón Cabrón, esto ya nadie lo para Si vienen y rapean con un estilo tan básico No sirven de miriente, yo busco algo más que práctico Los mato en automático, me sirven cuando práctico Tengo este don tan mágico, que los mato en pánico No puedo parar eso si me dieron rienda suelta No soy mala persona, solo vine por la renta Milín, bebo y ellos no Loco yo, famuno Crema, pasta, fucking out Dímelo, give a go Ven conmigo y no hagas na No hagas na, la, la, la Quiebrele y rojo, fúmala Pásala y fúmala Fúmala, yesca, uh la, la Uh la, la, uh la, la Ven conmigo y vuela más Vuela más, vuela más Dime dónde hay fiesta out Fiesta out, fiesta out Dime dónde hay fiesta out Fiesta out, fiesta out Dime dónde Que yo le caigo Tú dime dónde Que yo le caigo Ya no prendido Yo no me canso Tú préstame el colchón Ya sabes quién soy Yo no ocupo mentirte, yo soy lo que soy La que se me agüita, tome si un shot Si vino va a ir, si no lo es hoy Diga lo que quiera, yo vengo a la pichaera Si no fumo, desespera, me pongo yo palidón De rep pego tachas con las bachas, pintas Más rayas sobre mesas con harina, trincan Si guachan que se machan con la banda, brincan La morra que se aprieta aquí solita, brincan Si ella no fuma, se desespera No quiere amor, solo más loquera Nos fuimos la noche y el que más quisiera Que le responda y ella hasta la gritadera Si ella no fuma, se desespera No quiere amor, solo más loquera Nos fuimos la noche y el que más quisiera Que le responda y ella hasta la gritadera Bebo y ellos no Loco yo, famuno Crema, pasta, fucking out Dímelo, give and go Ven conmigo y no hagas na' No hagas na' la 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 Quiebrele y rojo, fúmala Pásala y brindará Fúma la yesca, húlala Húlala, húlala Ven conmigo y vuela ma' Vuela ma' Dime dónde hay fiesta out Fiesta out, fiesta out Dime dónde hay fiesta out Fiesta out, fiesta out Yo viviendo aquí la vida loca Andamos batizando y otros inhalando boca No me pueden ver, guachado en mi totem Tengo un juguete que las vuelve niñas Güey, 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 ves otra vez Navego como pez flotando va de nueza La cuenta de tres Mira cómo seguimos piloteando la nave Todo camuflado, es para qué armar de braille Destapando las botellas, aquí no chistes siesta 24-7 lo que éramos racillesca Enrolando mota pero de la más fresca Y pásame el tequila aunque duela la cabeza Destapando las botellas, aquí no chistes siesta 24-7 lo que éramos racillesca Enrolando mota pero de la más fresca Y pásame el tequila aunque duela la cabeza Mira estilo fino, jalamos el gatillo Pegan el suspiro cuando sacamos el brillo Estamos activos, todos bien furtivos Saben que en el barrio sale el estilo fino Estamos activos, todos bien furtivos Saben que en el barrio sale el estilo fino Dime, bebo y ellos no Loco yo, famuno Crema, pasta, fucking out Dímelo, give a go Ven conmigo y no hagas na' No hagas na' la 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 Quiebrele y rojo, fúmala Pásala y fumara Fúmala, yesca, uh la la Uh la la, uh la la Ven conmigo y vuela ma' Vuela ma' Vuela ma' Dime dónde hay fiesta out Fiesta out, fiesta out Dime dónde hay fiesta out Fiesta out, fiesta out G, de JPS Hombre, amor, los de la tuya y rey Código, desde caca a su amigo NHL, de JPS Yeah, yeah G Classic